¿Pero por qué no me contestas el tema de las muchachitas que tú te la has pasado echando las cosas en sus bebidas? Porque nadie se quiere acostar contigo. Les tienes que echar cosas en sus bebidas para ver si así, si así jalan y ni así. Sigue haciendo tus cositas, sigue burlándote de mí. El día que te metan a la cárcel yo me voy a burlar más de ti. Cabrón, asqueroso. La vida de Fofo Márquez ha estado envuelta en polémica tras polémica. Es que no se debe hacer otra cosa este niño rico, que ya más bien es un adulto de 26 años. Importante recordar eso. Cada vez que lo escuchemos hacerse llamar niño rico, si es que lo volvemos a escuchar. Tras la vinculación a proceso del influencer Rodolfo Fofo Márquez por tentativa de feminicidio, muchas antiguas polémicas referentes al youtuber han revivido. Siendo una de ellas y de las más controversiales, la vez que el influencer Yerimoá acusó a Fofo Márquez de adulterar bebidas de chicas para que éstas se acostaran con él. Luego de su incidente donde golpeó a la señora Edith, esta viaja polémica sobre posibles abusos sexuales por parte de Fofo han sido lo suficientemente llamativas para que los organismos competentes abran una carpeta de investigación aparte. Y con organismos competentes nos referimos a la FGR, razón por la cual la lujosa mansión del influencer, la cual cambió de residencia por una más pequeña dentro del penal de Barrientos, ha sido revisada. Esto con la finalidad de hallar algún tipo de material digital, videos, fotos o grabaciones de algún tipo dentro de la computadora o teléfonos de Márquez que pudieran ser un nuevo agravante a su ya muy pero muy polémico caso. Razones aparte, quédate con nosotros hasta el final del video pues el día de hoy daremos un vistazo a la antigua y lujosa mención de Márquez y conoceremos un poco de los excéntricos lujos de este youtuber, que hoy en día espera en el penal de Barrientos otra audiencia. Antes de comenzar, permíteme recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete. Deja tu like y activa la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo. Ahora sí, continuemos. Para quienes no sepan quién es este sujeto y por qué todo el mundo siente tanta indignación hacia él, déjame te lo resolvo así nomás. Rodolfo Márquez, también conocido como Fofo Márquez, continúa causando indignación en redes sociales aún después de haber sido detenido, y eso con el resurgimiento de polémicas relacionadas a él, principalmente los casos de violencia o abusos. Como la acusación de Yerimoá de alterar bebidas de chicas para tener sexo o un ex-esculta que perdió un ojo presuntamente debido a una agresión de Márquez y un grupo de amigos. El punto es que este influencer fue detenido en Naucalpan tras agredir a una mujer de 52 años de edad en las inmediaciones del centro comercial Brisa. Este incidente, ocurrido en la última semana de febrero, salió a la luz pública con la captura de Márquez por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México el pasado 4 de abril. ¿Por qué tardaron tanto en detenerlo? Bueno, la señora Edith, quien es la víctima, se armó de valor para denunciar, y la demora fue lo que tardaron en reunir las evidencias incriminatorias para poder arrestarlo. De haberse precipitado podrían haber causado un escape repentino de Márquez, algo que sin duda nadie quería. Recordemos que luego de la brutal paliza que Márquez le propinó cobardemente a esta dama, él se fue a Cancún con su pareja Melanie Latanzi, como si nada hubiera pasado, y luego fue detenido. Tras toda esta polémica, surgieron diferentes debates sobre si la fortuna familiar de Fofok venía de fuentes lícitas, es decir, legales. Incluso hubo especulaciones sobre que su familia podría estar vinculada a mafias o que realmente no es tan millonario como alega ser. Cabe destacar que esto último fue un rumor difundido por Carelli Ruiz, modelo conocida principalmente en la Plataforma Azul, la cual, luego de tener una cita con Márquez, éste la abandonó en el sitio sin pagar lo consumido por Ruiz. En fin, para no irnos por las ramas, ustedes entienden, surgieron las típicas teorías conspiranoicas de internet cuando un caso se vuelve tan viral. Lo que sí ha llamado la atención es realmente qué tan millonario es Rodolfo Márquez, ¿de verdad lo es? ¿Qué tanto lujos posee? De no ser por la investigación para tratar de descartar el abuso sexual por parte de Fofo en la ya extensa lista de delitos y polémicas de Márquez, no habríamos podido dar con las extravagancias de este influencer, que ahora tiene una habitación exclusiva en el penal de Barrientos. Recordemos que hace tiempo, antes que Badabum, aquel famoso canal que tuvo un crecimiento asombroso, y luego empezó a caer en desgracia, el influencer concedió una entrevista exclusiva para este canal en su casa, donde no solo compartió detalles sobre su excéntrico estilo de vida, sino que también mostró cómo son sus habitaciones favoritas. Fue gracias a este video que se sabe que vive, o bueno, vivía en una mansión estilo moderno, y solo el área personal de Fofo Márquez, que es como un departamento de lugo, dentro de la mansión y de aproximadamente dos pisos, con vista panorámica hacia la ciudad y decoración sombría, dicho apartamento dentro de su mansión podría estar alrededor de los 15 millones de pesos mexicanos. Solo el espacio utilizado por Fofo, y ojo, repito, que esto solo sería el área donde vivía Fofo. Es decir, para que te hagas una idea aún más clara, es el equivalente a 900 mil dólares. Antes de mostrarte un clip donde el mismo Márquez enseña su casa, te resumiré de forma entendible más o menos de qué consta su mansión o por lo menos lo que él muestra. En el primer piso de este lujoso complejo se encuentra tanto la sala familiar para aproximadamente seis personas, un gran comedor cuadrado con centros de mesas florales para recibir visitas, y otro comedor de dimensiones más pequeñas, donde suele compartir con sus seres queridos. La segunda habitación que mostró el influencer fue su habitación, donde tiene una cama, tres televisiones y un espacio de entretenimiento con sillones puff, un tubo en lugar de escaleras porque le parece más fácil bajar de un piso a otro así, una cava y un gran armario con un espacio especial para sus lujosos zapatos, los cuales ya te podrás imaginar cuánto cuestan si tomamos en cuenta la cantidad bestial de dinero que Fofo gastaba en sus fiestas. Pero si te quedas con la duda de cuánto puede gastar Fofo en zapatos, tenemos que una vez Márquez gastó 7 millones de pesos en unas zapatillas. Imaginen lo que cuesta el resto de su colección. ¡Felicidades, papá! ¡Eres dueño de unas zapatillas! ¡Soy único, güey! ¡Tú ego te ha hecho gastar 3,5 millones! Pero recuerda que te hace falta un 3, ¿cuánto? ¿Cuánto es lo que resta? Otro 3,650,000. Además, una vez le preguntaron cuál ha sido su cuenta más cara de momento en un antro y esto fue lo que respondió. Preguntar, ¿cuándo vas a un antro? O sea, supongo que vas a un antro chido, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿cuándo vas y pagas la cuenta, güey? ¿Le puede decir a la raza cuánto te metes en cada cuenta de un antro? Mira, la verdad yo nunca digo cuánto me gasto en el antro, pero voy a hacer una excepción contigo. El récord que tenemos es en un vídeo que tengo en YouTube con YoSoyAntrax. De hecho, Dominguero iba a grabar eso, pero se fue a Guadalajara y ya no lo documentó. Lo tengo en el canal. Fue de 950,000. Es el récord que tenemos. Casi un millón de pesos en una salida con amigos a un antro. Y recordemos que Fofo presumía de ir a lugares exclusivos donde el mínimo de consumo son 50,000 pesos mexicanos. No sé ustedes, pero yo con 2,000 pesitos no me veían en una semana. Cosa que tampoco era buena señal. ¿Ustedes cuánto fue lo máximo que gastaron? De razón sospechan de la legalidad de su fortuna. Pero, volviendo con el tema de la casa de Márquez, tenemos que el medio universal cubrió parte de lo que se encuentra en la antigua residencia de Márquez. Yo, la hija 2, el día de hoy les voy a dar un tourcito rápido por mi recabra. Comencemos por mi baño. Mis aposentos, mi camita, doble televisión. Mis primeras champañas que les tengo un valor sentimental, porque como saben, cada semana estoy pompeando en antros. Yo no compro una europea, únicamente en antros. Mi mascote, Shilomenari, sí que sí. Tranqui, tranqui, baby. Aquí se mete. Mis escaleras para el segundo piso. Mi spot gamer, pecera para mi tiburón blanco. Jardín de las pedas, el famoso jardín de las pedas. Ya todos conocemos este jardín por las fiestas más excéntricas. Les pongo aquí unos clips con todas las logukis y luego meto colombianas acá. Me traigo viejas de Argentina. La verdad es que yo soy súper mujeriego y he vivido muchísimas cosas. Y precisamente por eso ya estoy más calmado. O sea, estoy jugando Fortnite así. O sea, neta llega un punto donde dices, ya lo tienes todo, que lamentablemente es triste, pero si te aburre ya todo, o sea, te aburre los excesos. Llega el punto donde lamentablemente ya lo tienes todo y lo demás te aburre. Fueron algunas de las palabras de Márquez en el video. Y vaya que se aburrió de los lufos, porque prefirió cambiar su luvosa vivienda de cuatro pisos por una celda en el penal. Sin embargo, hablando un poco más seriamente sobre el tema, Márquez ha tenido una vida bastante solitaria, encerrado en su burboja, donde estaba desesperado por destacar de alguna forma. Como te lo solté al inicio, yo a Fofo Márquez lo tuve de compañero de prepa. Y obviamente para nada lo voy a defender, pero sí notaba que buscaba tener amigos. Y a veces cuando se juntaba con ciertos amigos, pues se notaba que estaban con él por pura conveniencia. Porque sí, tú lo dijiste, tiene bastante dinero. Ahora, digo, no lo voy a defender, güey. O sea, no justifica para nada los hechos. Yo creo que la risa y por qué hizo este tipo de cosas, por qué golpeó a la señora, por qué hace esto. Mira, si tú me preguntas a mí que... A ver, no es que ni siquiera conviví con él todos los días cuando estuvimos en prepa, porque él estaba en clases especiales. O sea, yo creo que él tiene un problema. No sé si problema, pero tiene una condición. Vamos a llamarle así. Tiene una condición en donde tal vez no lo hace razonar. Ajá, no hace que sea del todo razonable, güey. Yo me acuerdo que en estas clases especiales a donde él iba, pues a él le iban enseñando lo básico, güey. ¿No? Mientras nosotros tomábamos las materias... Sí, las habituales. Las de química, física. Y tú me acuerdo que tú veías su boleta de calificaciones y recuerdo, güey, que decía física, química con 9, 10, güey, ¿no? Entonces siempre se nos hizo, pues muy raro, ¿no? O sea, ¿cómo no Fofo? Fofo Márquez, pues va a tener 9, 10 en física, química cuando le enseñaban lo básico, ¿no? Tal vez divisiones, multiplicaciones, demás. Y siempre lo veía, y eso sí, cada vez que lo veías en el salón de clases, pues era para echar el relajo. Estaban los profesores que sí, en plan, no le aguantaban nada y lo sacaban así de la manita con fuerza, ¿no? Pero siempre, desde la prepa siempre se vio involucrado en escandalitos así. Podríamos decir que su vida de facilidades y privilegios, sumado a que muy probablemente se encontraba en un hogar donde no estaban sus padres presentes, vemos a alguien que creció con problemas para gestionar sus emociones, a un adulto de 26 años, que aún se hacía llamar niño rico, y que en sus estudios apenas habría aprendido lo básico. Seamos sinceros, si hay algo que le sobraba a Márquez en México, era dinero, pero todo lo demás le hacía falta. En sus arrebatos de ira, Márquez era agresivo, y esto te lo puede llegar a decir muchas chicas que salieron con él. Incluso el polémico youtuber Dallas Review hizo un video acerca de Fofo Márquez, y en él menciona algo muy lamentable. Y es que muchas de las chicas que salieron con Márquez y fueron agredidas, nunca denunciaron. Hasta ahora, la única que se atrevió a denunciar fue la señora Edith, y porque no había forma alguna de negar esa brutal agresión. Fue el escolta que perdió un ojo tras una paliza que le dio Márquez y un grupo de amigos en medio de una rabieta, por no dejarlo colarse a una fiesta. Márquez constantemente buscaba llenarse con cosas, y llamar la atención despilfarrando dinero. Para que te des una idea de la vida de excesos que solía llevar Fofo, tenemos que Fofo Márquez era un fanático de la marca de champán Don Perignon, que tiene un coste de 250 dólares en tiendas, y más del doble o triple en los antros. Fofo por cuenta propia ha llegado a comprar hasta 10 botellas de esta cara bebida, por el simple hecho de querer lucirse lanzando el líquido a la multitud del antro. Entonces, saquemos cuentas. 10 botellas a precio de tienda serían 2,500 dólares, si las compró en un antro. Entonces tendríamos que Fofo podía gastar entre 5,000 a 7,000 dólares, solo para tirarle champán a la gente en la cara. ¿Qué opinas de esto? ¿Harías lo mismo para lucirte? Por si fuera Po... Márquez ha dicho estar tan obsesionado con la marca de champán, que mandó hacer un dije personalizado con el logo de esta bebida. Cuenta la leyenda que el dije está valuado en más de medio millón de pesos mexicanos, y que a Fofo le encanta exhibirlo en su cuello mientras está de fiesta. Tenemos que en casi todos sus TikToks, Fofo Márquez mostraba una colección de autos lucosos, entre los cuales figuran varios Lamborghinis. Debemos tener en cuenta que cada Lamborghini puede costar un mínimo de 300,000 dólares, y eso el más económico. Otros modelos pueden llegar a costar varios millones de dólares, cosa que puedes comprobar por ti mismo en sus videos, que, bueno, a esas alturas la mayoría son resubidos por otras cuentas. Casi todo el contenido de Márquez ha sido extrañamente eliminado, incluido su canal de YouTube. De hecho, puedes comprobarlo por ti mismo. No encontrarás el canal de Fofo Márquez por ningún lado, ni siquiera sus cuentas de TikTok. Volviendo al tema, también se aprecen un par de helicópteros personales, cuyos valores pueden variar entre el medio millón de dólares hasta unos 8 millones de dólares cada uno. Por supuesto, con todos estos vehículos de lujo, no está claro si son propiedad única de Fofo o de toda su familia. En cuanto a fiestas, Márquez, como mencionamos anteriormente, ha llegado a gastarse casi un millón de pesos en una sola noche. Aparentemente para él, tener gastos arriba de los 40 mil dólares en una noche de fiestas fanahónicas era algo habitual. ¿Cuánto es lo máximo que has gastado tú? Comparándolo con los gastos de Fofo, no sé si sentirme tonto por compararlo o sentir que el tonto es él por gastar tanto. Yo muchas veces salía sin nada y regresaba a los tres días o a la semana a dormir luego de haberme bebido hasta el agua de los materos. Por otra parte, también se sabe que Fofo, bueno, realmente su padre, invirtió miles de dólares en entrenamiento antisecuestro para Fofo Márquez. Tanto Fofo como sus guardaespaldas están capacitados para reaccionar en situaciones de peligro ante un posible secuestro. Aunque bueno, no es como que vaya a hacer mucho uso de este entrenamiento ahora que está en la cárcel. O quizás sí, de la mano con anterior se sabe que, aunque Márquez disfrutaba de conducir su lujoso Lamborghini, Fofo realmente no salía a las calles sin presencia de sus guardaespaldas. Y es que tiene todo el sentido del mundo. Cuando hablamos de alguien que recibía toneladas de hate por redes sociales y fue amenazado por un cártel, no sé ustedes, pero yo ni siquiera saldría. Volviendo al tema, este equipo de seguridad podía estar conformado de varios expertos y flotas de autos blindados que seguían a Fofo a dondequiera que iba. A esto sumó el costo de todos los vehículos blindados que formaban parte de su caravana, más los salarios de sus escoltas, lo cual ya suman varios cientos de miles de pesos mexicanos al día. Aunado a esto, Márquez tenía una intensa paranoia de que alguien interceptara sus llamadas, por lo que decidió comprarse, además, un teléfono satelital de uso policiaco, con un valor aproximado de 60 mil pesos mexicanos. A estas alturas, después de tantas polémicas alrededor de Márquez, él nunca ha revelado de qué trabaja, o si realmente lo hacía, pues cuando no estaba de fiesta, estaba jugando. Razón por la cual te podrás imaginar que Márquez había invertido miles de dólares en juegos online, además de siempre querer tener los mejores componentes para su PC Gamer. Márquez gastaba miles de dólares en modelos de nacionalidades argentinas, venezolanas y colombianas para que lo acompañaran a sus fiestas. Les pagaba todo. Les pagaba estadía, gastos, comida y todo lo que quisieran. Quería sentirse como una especie de sugardadí joven. Entre otra tanda de estupideces que Márquez hizo con su dinero, fue pagarle una fuerte cantidad de efectivo a alguien para que se hiciera un corte de cabello donde se viera algo lo más parecido posible a su cara en el resultado. Básicamente, le pagó a alguien para que fuera por la vida con la cara de él, de Fofo Márquez, en la cabeza mientras le crecía el cabello. Y lucía una extraña imagen de algo que podría ser un ser humano entre los 16 y 61 años de edad. Algo ciertamente que coincide con la cara de Márquez. El punto de todo este recuento de gastos millonarios que se ha hecho de Rodolfo Fofo Márquez es que siempre ha estado la idea circulante de la legalidad del patrimonio de Márquez. Él comentaba que su padre era dueño de gasolineras, pero realmente aunque reveló mucho al respecto. Una vez llegó a insinuar que las gasolineras Total Energy de México estaban ligadas a él. Pero, extrañamente, tras el fallecimiento de su padre, la empresa se desvinculó totalmente de Márquez y su familia, alegando que ninguno era accionista. A las sospechas también se suma el hecho de que, seamos sinceros, Fofo Márquez ha estado metido en polémicas desde temprana edad y se sabe que la mayoría de dichas polémicas, por así decirlo, eran solucionadas por su padre a través del dinero. No tanto que haya sido dicho por él, sino que el escolta que recientemente hace unas semanas dio entrevista a la loba de Jalisco, comentó que, tras el ataque del cual perdió su ojo al momento de poner la denuncia, no lo tomaron en cuenta debido a la influencia del propio Rodolfo Márquez, padre, y que fueron culpados los amigos de Márquez. Pero, según la policía, Márquez, quien le había electrocutado la garganta con un taser a esta escolta, nunca estuvo en el sitio. ¿Qué tal? Imagina perder un ojo que te electrocuta en la garganta y testículos y que el líder de los agresores y quien hizo gran parte de este daño, supuestamente no estaba, no estaba presente. Ah, caray, qué cosas, ¿no? Esto, ha hecho que diferentes medios se interesen cada vez más en dónde viene el patrimonio de Márquez o qué sucede con esta atmósfera de misterio que rodea a su familia, puesto que los únicos conocidos mayormente son el propio Fofo, su hermano Rodrigo y su fallecido padre Rodolfo. Entonces, tenemos que debido al crimen que lo tiene actualmente detenido en el penal de Barrientos, el cual, recordemos, es por tentativa de feminicidio, ha hecho que las autoridades estén más atentas al respecto de la familia de Márquez y tomando en cuenta que antiguos rumores alrededor de él empezaron a revivir, como el escándalo de uso de sustancias para lograr que chicas accedieran a tener relaciones sexuales con él, no sería extraño que en los próximos meses pudieran aparecer nuevos crímenes imputados a Fofo Márquez, incluso que lleguemos a ver elementos de la cedera decomisando sus pertenencias, por supuesto, todo depende de lo que las autoridades logren investigar, o quizás no tanto, el mayor error de Márquez fue exponerse tanto en redes sociales y convertirse en el chivo expiatorio perfecto, tanto para políticos como para criminales que quiera publicidad dentro y fuera de penal, veremos qué se descubre, siempre y cuando alguien más de la propia familia de Márquez no evite que escarben demasiado, después de todo, luego de la barbaridad cometida por Márquez, la familia ha estado tan hermética como le ha sido posible, pero bueno, no te quedes con todo lo que yo te diga, déjame saber tu opinión en la caja de comentarios y cuéntame qué opinas al respecto, crees que el patrimonio de Márquez se deba a medios ilícitos, será verdad que Márquez adulteraba bebidas y cometía abusos sexuales, o quizás ha sido víctima en parte precisamente de la fama que tanto persiguió, por lo pronto. Hasta aquí el video del día de hoy, muchas gracias por acompañarnos hasta el final, antes de despedirme quisiera recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo, ahora sí, sin nada más que decir, me despido, nos vemos en un próximo video.